Tras la visita de los integrantes del Frente Amplio por la Paz a La Habana, quienes viajaron a la isla para plantear la necesidad de acelerar el cese bilateral al fuego, los jefes de las FARC manifestaron la importancia de que el Gobierno Nacional garantice la continuidad de su tregua, la cual, aseguran, se viene poniendo en riesgo desde hace varios meses con los constantes ataques de las fuerzas militares. Ningún pretexto es válido para justificar los ataques y presiones contra una guerrilla en diálogo y cese al fuego, con la cual el Gobierno ha firmado un acuerdo de desescalamiento del conflicto. Iván Márquez manifestó que el cese bilateral al fuego solo depende de la voluntad de las partes, si de verdad se quiere avanzar en la búsqueda de la paz del país. Sin mezquindades ni cálculos políticos, ya deberíamos estar en el cese bilateral de fuegos. El pretexto vaporoso de la persecución a la extorsión del paramilitarismo, y la minería ilegal no justifica las provocaciones en el terreno a una fuerza guerrillera con la que se está a punto de alcanzar un acuerdo de paz. Le proponemos al Gobierno y al país entrar ya, sin condiciones que solo suscitan desconfianza, en una tregua bilateral previa, como paso gradual al cese de fuegos bilateral y definitivo que ya estamos mirando en el horizonte próximo. La Iglesia Católica Colombiana también hizo presencia en La Habana para manifestar su apoyo incondicional a la salida negociada del conflicto armado, y también se sumó al llamado del cese bilateral de hostilidades. Llamamos a que en este momento de dificultades se hagan gestos valientes y audaces para superar los obstáculos y se avance prontamente al cese bilateral y definitivo de hostilidades. Monseñor Héctor Fabio Henao aseguró que a todo el país le corresponde trabajar por construir una patria justa, reconciliada y en paz, e invitó a toda la sociedad a intensificar el apoyo hacia los diálogos de La Habana. Gracias por ver el video.